En este pequeño video les demostraré cómo se escribe la letra Y en letra cursiva o de carta. Iniciamos del renglón y luego bajamos. La letra Y es una de las letras del alfabeto que baja, la minúscula, ¿verdad? Ahora formemos las sílabas. Ya, ye, ji, yo y yo. Ahora vamos a conocer las sílabas inversas. Sabemos que las sílabas inversas son al revés. Primero va la vocal, hay, después va la consonante. Ahora, ei, i, no, ¿verdad? Porque sonaría dos veces la i. Seguimos hoy y uy. Y con estas sílabas podemos formar las siguientes palabras. Ay, de haber. Ay, manzanas. Ay, de dolor. Va sin H. Ay, me duele mi brazo. ¿Verdad? La mayúscula es diferente porque esta sube del renglón, ¿verdad? Esta es la letra Y mayúscula. Esta sube completamente, no baja. Entonces, espero que este pequeño video les sirva para escribir las palabras con las sílabas. Ya, ye, ji, yo, you y ay, ei, i, oi, uy. Pasen buen día, lindos. Hay, ¿verdad? Gracias.